Alrededor de 45 minutos es el tiempo de espera al transitar por el boulevard Héctor Teranterán, hasta dejar atrás el sitio de construcción del Nodo a la Mar en hora pico. Así lo afirmaron trabajadores del Parque Industrial Otay, así como estudiantes universitarios que residen en la zona este y se dirigen todos los días a los planteles escolares. Asimismo, en un sondeo realizado por Síntesis Noticias, la mayoría destacaron la necesidad de un sistema de transporte que conecte la zona este con el resto de la ciudad. Sí, está horrible. ¿Cuánto tiempo tardas en este cachito que está ahí? Pues, más o menos, tengo entendido que se tarda como unos 45 minutos en salir de ahí, solo de salir de ahí de lo que es la bajada y salir como para la Orrara o lo que es la vía rápida que está ahí por el Alamar. Son como 45 minutos, está horrible. Deberían de empezar a generar otras rutas que no sean solo encima de rutas sobre rutas porque de por sí el Teranterán ya era una zona pico donde siempre había tráfico y ahora con la construcción que están haciendo solo le están como aventando más, como se dice, más tráfico o más dificultad para de por sí pasar por ahí. Casi una hora a veces. Pues, más transporte, yo digo, ¿no? Pues sí, más transporte para llegar más rápido a la casa. Estoy haciendo más de alguna hora. Ya estoy haciendo más de una hora lo que antes se hacía en 20 minutos, ya lo estoy haciendo en una hora. Es cerca aquí, en lo que es Flamingos, pero el tráfico de ida para mi casa o de avenida está cada vez peor. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, dio a conocer que las obras en el Nodo Alamar se extenderán hasta el primer trimestre de 2024 y pidió a la ciudadanía comprensión mientras continúe el avance de estas obras. No les pedimos paciencia porque han tenido mucha, pero ya se están haciendo las obras que tanto requerían los ciudadanos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordinación Territorial dio a conocer que se pretende abrir el primer puente de esta obra durante la primera semana de febrero. Sin embargo, aún están esperando maniobras de la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a postes de luz en las inmediaciones. No hay mucha problemática aquí con lluvias, estamos al contrario, apurándole ahorita, le decía yo a la gobernadora, vamos a bajar una grúa aquí en la zona de, lo más rápido que podamos, esta semana que entra abajo acá en la zona del arroyo para levantar las últimas vigas de esa parte que nos hacen fallar. Ya el 85% ya está mucho prefabricado, ahí pueden ver abajo en el tierra, muchas piezas que hay que subirlas, ahorita vamos a acelerar con la movida de la grúa ahí en la zona del arroyo, con eso se va a hacer otro frente de montaje, traemos tres frentes de montaje para estas vigas, y bueno, por tema constructivo decidimos hacerlo de acero, como lo ven, para poderlo estar fabricando en tres talleres también, o sea, ha sido todo, la verdad, matacaballo para poder avanzar a como estamos ahorita. Si lo logramos hacer la semana que entra, esperamos la primera semana de febrero, y a ver si podemos la última de enero abrir este centro. El Nodo Alamar plantea beneficiar a 400.000 habitantes de la zona de sede de Tijuana con una inversión de 450 millones de pesos. Según información de SIDUR, pretende reducir de 30 minutos el tiempo de acceso a la vía rápida. Para Sintesis Noticias, informó Andrés Barba.